Hola, dímelo mi gente, esta es la Wizzo G directamente desde el Salón de los Rappi enviándole un fuerte abrazo a la gente linda de Molusco TV para invitarte este próximo sábado 18 de noviembre para el Motherland, el bañero de Isla Verde, ¿oíste? Sabe que Molusco TV está involucrado en todas las cosas que tienen que ver con grandes eventos en PR y fuera de Puerto Rico y estamos acá en PR específicamente en el área de Isla Verde, Puerto Rico, pero esto es Carolina, Puerto Rico donde va a ser el Motherland el próximo fin de semana, un evento increíble, el año pasado yo tuve la oportunidad de estar aquí fue demente, ver a Tego Calderón aquí, que en el momento vamos a estar haciendo un recap de lo que estuvo pasando el año pasado estoy con Víctor, el productor, papi, ¿qué es la que hay? ¡Saludos! ¡La bestia! Siempre un placer tenerte aquí con nosotros y el año pasado la verdad que fue épico y me gusta mucho cómo te envolviste y aquí estamos de nuevo, con las puertas abiertas y este año vamos a estar envueltos de igual manera, yo creo que tienes un lineup increíble pero quiero que me hables conceptualmente hablando porque tú eres un tipo que no te gusta repetir entonces de repente te gusta evolucionar los conceptos, este concepto me parece increíble y más que en Puerto Rico hace mucho tiempo no existía, hacerlo al lado del mar, al lado de la playa al aire libre, música urbana, música electrónica habla un poquito del cambio que estás haciendo este año para que la gente pueda disfrutar mucho más bueno mira, yo llevo obviamente una trayectoria haciendo festivales por muchos años en Puerto Rico para mí es bien importante generar esa cultura, el puertorriqueño está bien acostumbrado a ir al Choliceo y esa misma dinámica, yo lo que quiero es poder abrir ese espectro y que la gente tenga una cultura dentro de los festivales también, hay que hacer festivales desde los años 70, desde el Marisol y todo eso y yo lo que quiero es poder tener un festival que es de Puerto Rico, auténtico de Puerto Rico por eso le llamamos la casa de reggaetón, porque nace en Carolina, tenemos la parte urbana del festival y ahora este año queremos añadir una parte electrónica porque sabemos también que al puertorriqueño también le gusta el grubeo y le gusta el house y este año lo que hemos decidido es darle una tarima adicional y darle su propio encanto el año pasado lo hice de una manera, cuando uno hace un festival uno aprende las cosas que funcionaron las cosas que no funcionaron y como tú dijiste, hay que evolucionar, este año hicimos la tarima del otro lado te vas a encontrar una experiencia completamente diferente, tenemos más espacio para que todo el mundo lo vea de todos lados el espacio es más amplio, más cómodo y entonces añadimos además de esta tarima que va a ser la tarima, lo que se llama el perreo stage, pues estamos añadiendo el groove stage que es una tarima que te voy a enseñar ahorita, muy bien, aquella tarima va a ser de electrónica este es el perreo stage, que se ve demente, esto es un mega escenario estamos empezando, esto se va a ver todo demente, con pantalla, toda la vuelta ok, como Víctor diseña los line-ups, para mí los line-ups son, o sea, a veces tú ves eventos que te dicen pero bueno, acá este artista no cuadra con este y toda la vuelta, o sea, como tú logras vamos a hablar primero del line-up grande que tienes para este próximo fin de semana que se va a estar presentando en esta tarima y ya mismo hablamos de lo que se va a estar presentando en la otra tarima de música electrónica ¿cómo se crean estos line-ups? o sea, tú no los haces basados en los que están disponibles tú lo haces basado en lo que realmente tú entiendes que la gente va a enlazarlos, a linkear con ellos claro, sí, bueno, la idea del line-up es cumplir con todos los gustos originalmente entonces el año pasado nosotros empezamos y como yo le quería dar autenticidad al festival quería que la gente lo cogiera como el festival de Puerto Rico pues lo que hice fue que traje mucha gente clásica, el Tego Calderón lo rompiste en la madre con Tego es un espectáculo, Nicky, Chencho, inclusive gente que todavía en ese momento no estaba tan pegada pero que son muchos de los originales en ese momento pues nosotros también vemos la gente, la crítica, siempre la crítica es constructiva mucha gente decía, ah, deben traer más gente de La Nueva y qué sé yo qué y nosotros siempre estamos pendientes al público y entonces lo que decidimos este año fue pues añadir de La Nueva hacer una combinación de algunos clásicos como Bicosí, Usoyí y algunos de ellos pero obviamente estamos trayendo también los de La Nueva lo que es Mico, que ahora mismo está, ya tú sabes, Encendía, Mike Tower, que el John 15 es el nene de la masa y nada, y lo vamos curando de manera que yo pienso que le va a gustar a todo el mundo que venga, porque yo quiero que esto sea un festival generacional, ¿no? que puedes venir tú con tu hijo, puede venir el abuelo con su nieto, ¿entiendes? y que todo el mundo se lo pueda disfrutar estamos hablando que tú metes a Usoyí aquí en ese escenario, esa tarima, metes también a John Mico, o sea, está bien variado está bien variado ahí a Bicosí, o sea, es demente, o sea, los shows de Bicosí son otro nivel claro, y entonces también pues con gente como David, que está ahora mismo bien caliente prendido David este, Mike, John Mico, es una combinación de todos, ¿sabes lo que te digo? muy bien un poquito de todo ¿dónde la gente puede ir? tengo los DJ clásicos, DJ Black, tengo a Luján, que es más como más de la nueva gente que también pesa, ¿no? obviamente, esta gente siempre va a atraer artistas invitados, o van a ver muchas sorpresas bien chéveres, ¿no? es música non-stop non-stop, esto no para y esto está corriendo y si quieres cambiar, te aburriste, o el que te estás viendo no te gusta tienes la oportunidad de irte para la otra tarima que es parte de lo que queremos lograr con el festival queremos expandir la cultura y que la gente oiga cosas nuevas también son, ah, mira, este no me gusta tanto, me voy a buscar un palo y me voy para la otra tarima y ahí pueden ver un artista electrónico, un DJ, allí tenemos a Caleb y tenemos varios más que te explico ok, ven acá, el año pasado, cuando lo hiciste, fueron cuántos? dos días, ¿correcto? dos días esta vez es un día un día ¿a qué hora comienza? empezamos a las 4 de la tarde, hasta las 2 de la mañana la intención es correr desde 4 de la tarde hasta 1 de la mañana con el perreo y a la 1 de la mañana, tumbamos aquí y que todo el mundo se movilice y sigan en la discoteca hasta las 2 de la mañana o sea, una hora como un after party, pero ahí en el día exactamente, un after party aquí mismo qué duro, qué duro, qué duro donde la gente puede, ese mismo día, o sea, pueden, siempre yo les, ah no, en verdad el millero de los tickets siempre es un problema, o sea, yo siempre le aconsejo a la gente, compran esos tickets antes claro, tú llegas a la puerta ya con, eh, o con el teléfono si, si pam pam, barricope, entraste y se acabó pero también me imagino que también la gente puede comprar los boletos en la entrada del día del evento claro, claro, si estás decidiendo indeciso, tus paritas no saben si van o no van y al final lo deciden vamos a tener aquí un box office con la gente de PR Tickets o va a haber tickets disponibles hasta el día del evento online que también tú puedes a lo mejor a mediodía comprarlo online y venir para acá para no tener que bregar con la fila o llegas aquí y lo compras con PR Tickets PR Tickets.com, PR Tickets.com, pueden buscar los boletos ahí, así que accesa ahora a PR Tickets.com Modern Land, este año es solamente un día, 4 de la tarde, 2 de la mañana, es demente incluso en lo que vamos caminando a la tarima de música electrónica, que quiero que la vean quiero que cachen esta vuelta bien chévere vamos a ver un poco de lo que estuvo pasando el año pasado aquí en el Modern Land que estuvo demente, yo estuve aquí, las cámaras de Molusco TV estuvieron aquí con un víctor que es la bestia así que nada, cachá esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok Víctor, este es el área donde va a estar la tarima de la música electrónica ahora un poco del concepto que va a estar ocurriendo aquí y de los DJs que van a estar aquí este próximo fin de semana esto es sábado, ¿correcto? Sábado, sábado, noviembre 18 desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana, esto es demente Carolina Puerto Rico, la zona del perreo, háblame un poquito del concepto pues mira, como tú sabes, la electrónica es algo de mis favoritos, es lo que vengo haciendo por muchos años no pasa de moda no, tú sabes, está en un buen momento ahora mismo también y yo siempre he querido promoverla escogimos poner ahora esta discotequita que vamos a montar aquí, para que los DJs también puedan hacer lo suyo aquí y que la gente que no conoce la música electrónica tenga la oportunidad de venir y escuchar un ratito y abrir su oído y la gente de la electrónica que a lo mejor dicen ah, no me gusta el reggaeton, a lo mejor terminan allí perreando como todo el mundo uno se da cuatro palos papi, termina gustando hasta la salsa, el merengue y la bachata eso depende de la nena que te recoge si tú conoces una jevito, una bachata que le gusta la bachata, tú vas a bachata a bailar y si le gusta una jeva, que le gusta la electrónica, vas a terminar aquí full, esa es la que hay ahí es, lo importante aquí con lo de la electrónica es que vamos a estar presentando unos DJs, tú sabes, de alto calibre vienen los Martinez Brothers duro, boricua sí, ellos son como niños ricas, pero tú sabes que son orgullo boricua tienen sangre boricua le pusimos la bandera aquí, a ellos les va a encantar esta tarima, la van a romper pero traigo también a Caleb Calloway, que tú sabes que es de la casa y la versatilidad de él, él nos puede hacer un show de reggaetón, igual que nos puede hacer un show de electrónica y en esta ocasión entiendo que viene con una sorpresa y viene a hacer un show bien chévere y entonces además de eso tenemos a Tommy Blanco, que es un tipo que aunque es urbano, es medio house vamos a tener algunas cositas en vivo también, Malón, que es este cubanito de Miami que está bien pegado ahora mismo y esto va a ser hasta las 2 de la mañana en el lado de Algao Señor hermano, yo creo que no hay mucho más que hablar Víctor, la realidad del caso es que bueno, de más está decir la gran seguridad que va a haber aquí hay todo gran evento, van a haber kioscos, la gente va a poder venir comida comida, de todo o sea, tú llegas y no tienes que salir activaciones, diferentes marcas van a hacer diferentes experiencias tú sabes, no solo es el entretenimiento que vamos a tener, pero es las experiencias que vamos a tener la gente se puede mover, ver cositas nuevas, apuntarse las cosas que se gusten ya tú sabes, un poquito de todo bueno, y frente al mar, yo creo que este es el mejor vibe del evento, o sea, esto nada más lo es todo estás escuchando el mar, estás escuchando las olas de la playa, estás con este musicón, música electrónica, perreo, trap, de todo un poco, grandes artistas va a ser un gran evento Motherland este próximo sábado de las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana solo en Puerto Rico tú puedes tener este lujo y por eso hay que aprovecharla, esta es la madre tierra, esto es lo que queremos lograr, queremos que este sea el festival de Puerto Rico y que siga creciendo y que tenga renombre mundial es importante decir que esto es Rain or Shine, así que si ese día amanece medio lluvioso, no te cagues, porque sabes que, el año pasado el momento más épico de la noche fue cuando llovió y tocó Tego Calderón yo estuve, yo me mojé, esa lluvia full, no había manera, aquello más lleno se puso, eso es así, eso no paró nada, eso sirve de experiencia para que la gente sepa que Rain or Shine, aquí la vamos a pasar brutal como quiera otro nivel, ese es la que hay, PRTicket.com para los tickets, PRTicket.com y también el día del evento puedes llegar aquí, aquí también los puedes comprar, no se lo pueden perder papi, mucho éxito este fin de semana, esa es la que hay, Motherland, activo Molucco TV ¡Gracias!